Los padres de Arán son César de las Casas y Ani Medina, fallecida el 1 de agosto del 2014. A temprana edad desarrolló una gran pasión por la música y deportes extremos. Aprendió a tocar la batería a los 7 años. Cuando entró a la escuela, formó una banda llamada AFM con un grupo de amigos y participaron en varias competencias de bandas. De música y en el Festival Nuevas Bandas, comenzó su carrera de actuación en 2006 participando en el show de televisión Full Gente Nueva, producido por Benevisión. En 2007, fue parte del elenco principal de la telenovela juvenil Somos Tú y Yo. Debido al éxito del show, se creó una segunda temporada y estuvo en ella. Y una tercera temporada consecutiva titulada Somos Tú y Yo, Un Nuevo Día, por participar en la serie. Arán ganó un premio durante el Mara Internacional en la categoría Mejor Actor Juvenil en 2009. Su compromiso fue anunciado el 11 de septiembre con su novia Rosemary Marval con la cual lleva 8 años de relación. Se casaron el 1 de octubre de 2016 por lo civil y el 8 de octubre en una ceremonia eclesiástica, celebrada en la isla de Margarita.